Estamos de vuelta acá, ya nos queda muy poquitito para terminar el programa, pero hay más información y una de las últimas las tiene Ale Cacharín. Hay una iniciativa del dibutado provincial Rubén Giustiniani para hacer una estatua en homenaje al Trinche Karlovich en el Gavino Sosa, allí en el mismo lugar donde él se sentaba. Yo supongo que será una estatua sentado, porque digamos, si no sería algo incómodo para la visión de los demás. Además, se me ocurre a mí, ¿no? Ahí donde él, el lugar que él ocupaba en la tribuna del estadio Charrua de la Cancha de Central Córdoba, apoyado por todos los bloques, se hará una campaña de recolección de llaves de bronce para la construcción de la estatua. Y bueno, es una idea que tiene que ver con eternizar a un personaje del que hemos hablado tanto en estos últimos días y de manera tan triste, ¿no? Que tuvo ese final fatal con su muerte andando en bicicleta, pero que representa parte de la iconografía rosarina desde hace tantísimos años. Así que es una iniciativa de Giustiniani que apoyan todos los sectores, todos los bloques. Estaba viendo en el proyecto la lista de quienes apoyan y la verdad es que están todos. La diputada Agustina Donet, el presidente de la Cámara, que es Miguel Lipschitz, recordamos diputado provincial, ¿no? Los diputados del Frade, Luis Rubeo, Joaquín Blanco, Fabián Palo Oliver, Nicolás Mayoraz, Juan Cruz Cándido y hasta Amalia Granata. Son los que apoyan este... Claro, un ánime. Es un ánime. Sí, ¿quién le va a decir que no, no? Es difícil decir que no. Así que bueno, se comenzó, por supuesto, está la aprobación del club y de la familia del Trinche para que esto sea así. Bueno, ya veremos cómo y cómo hay que hacer básicamente. Para el escultor y todo. Claro, para el escultor y para juntar y recolectar las llaves necesarias para este reconocimiento del Trinche. De bronce. De bronce la llave, claro, de bronce. Sí, sí, sí. Gracias, Ale. Nos vemos mañana contigo. Gracias, Ale. Vamos al espectáculo. Chicos, todos saben que este fin de semana se anunció, tanto por parte de Tini como por parte de Sebastián Yatra, que se había roto la relación. Dos tuits calcos.